Aproximadamente 3 millones de dólares para construir la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia en el sector de Domono van a ser transferidos al gobierno provincial de Morona Santiago dentro de unas pocas semanas. Así expresó el doctor Nicolás Traves, director de desarrollo social de esta institución. Sí, justamente recordar a todo Morona Santiago que este proyecto ya fue firmado con la CTA el año pasado, a finales del año pasado. Se ha estado esperando este año la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Finanzas y el prefecto en semanas anteriores ha visitado de primera mano al señor ministro y él ha garantizado que los fondos serán transferidos en las próximas semanas. De nuestra parte, hemos avanzado ya con los informes de necesidad, con los estudios de mercado. De hecho, el 5 de septiembre, en este mes, recibimos ya el informe de pertinencia por parte de la Contraloría. El presupuesto es aproximadamente 3 millones de dólares. Se tiene proyectado que la obra se construya en Domono, en los terrenos de Ineal. La infraestructura, nosotros, el presupuesto está enfocado en desarrollo social porque somos el área requiriente, el área que define esta necesidad. Sin embargo, se ha solicitado la presencia de una comisión técnica por parte de obras públicas, fiscalización y la dirección de planificación del gobierno provincial. ¿Quiénes son los que, de momento, en este instante, se encuentran elaborando los respectivos términos de referencia para justamente tener las especificaciones ya más a detalle? Esta obra será por contratación pública, agregó el funcionario. Se realizará un proceso de contratación pública. Sí, justamente el requerimiento que hemos hecho por parte de la Dirección de Desarrollo Social. Se trata del informe de necesidad, se ha realizado el respectivo estudio de mercado y todos los informes que son prerequisitos para empezar con la realización de, como les he comentado, el informe de pertinencia, para recibirlo por parte de Contraloría, para la realización de los términos de referencia y la posterior publicación en el portal de compras públicas, el cual es abierto para que todas las compañías, empresas interesadas puedan participar. La Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia se comenzaría a construir el año que viene con un plazo de dos años, agregó. Se tiene proyectado que la obra inicie el año que viene y termine en 2027, de acuerdo a los plazos establecidos. Finalmente, explicó en qué consiste una Casa de Acogida. Una Casa de Acogida es básicamente el tratamiento, para que la ciudadanía nos entienda, el tratamiento al síntoma, en este caso de la violencia. Idealmente, nosotros no quisiéramos seguir construyendo más Casas de Acogida, porque esto es la respuesta a un problema que ya viene dado, la violencia en este caso. En palabras sencillas, las mujeres víctimas de violencia acuden hacia nosotros y se trasladan a una Casa de Acogida propiamente, en donde ellos pueden no solo superar esta etapa de violencia y separarse del agresor, sino que también generar su independencia económica. Ese es el objetivo. Sí, conjuntamente, si es el caso de sus hijos, de sus familiares. Sí, por un tiempo determinado, que a su momento se lo compartiremos en el modelo de gestión que debemos seguir trabajando conforme avanza la construcción de la Casa de Acogida. Ahora, lo que aparte de trabajar en este tratamiento, como les decía, del síntoma de lo que ya está dado de las mujeres que ya han sido violentadas, lo más importante es el trabajo en la prevención de la misma, para lo cual tenemos una ordenanza y nos encontramos ya trabajando en esto todos los días. ¿Cómo se tiene proyectado que esto funcione? Es que la persona que lo requiera, la mujer que ha sido víctima de violencia con sus hijos, como les comentaba, de ser el caso, acude a nosotros, recibe el hospedaje, recibe la lamentación, el tratamiento psicológico, la defensoría legal también de ser necesario en los casos que así lo establezca. Y también el tema de generar que ella tenga también independencia económica, que no simplemente sea algo momentáneo, que pase cierto tiempo y que vuelva con el agresor. Mucha parte, el centro de la violencia también es la violencia económica, que no solo pasa porque la mujer recibe violencia física, sino que la violencia económica también está. El hecho de que no tenga libertad para poder alimentar a sus hijos, para poder decidir sobre su situación financiera, también es un factor que incide mucho en su desarrollo personal. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.